Y amigos, primer punto para tener unas suculentas hermosas que se vean saludables Nati, pero como sabemos cuáles son de sol porque se me han quedado Primer punto para tener unas suculentas hermosas que se vean saludables Cuando nos preguntan, bueno en mi caso a mi me dicen Nati, pero como hace para que tenga sus colores, como hace para que sean tan bonitas sus suculentas Pues amigos, el primer punto es mucho sol, chicos Las suculentas necesitan sol, necesitan luz, por supuesto No podemos tener una suculenta en la sombra o dentro de casa Eso es mentira si te han dicho que las suculentas las puedes tener dentro de casa Como te digo, es mi opinión Si he escuchado que hay personas que las tienen dentro de casa Que le tienen luces, que las pueden mantener muy muy hermosas Pero en mi caso, yo con mi experiencia les cuento que cuando yo vivía en un apartamento Y tenía un espacio pequeñito, ahí están los videos de cuando yo empecé con Nati Pues mis suculentas no se veían como se ven ahorita Pueden verlo ahí, se veían sanitas, se veían bonitas Pero sufrían de mucho cochinilla, de muchos hongos No era lo mismo a tener un espacio abierto con bastante sol, con bastante luz A como las tenía ahí en un rinconcito donde no les llegaba luz ni sol casi Era muy muy poco lo que les llegaba de sol Aquí pasan prácticamente que todo el día con luz y sol Desde las 7 de la mañana hasta las casi las 5 de la tarde Que es ahorita la hora en la que estamos grabando Porque ha estado calientísimo chicos No puedo grabar con ese sol Nati, pero como sabemos cuáles son de sol Porque se me han quemado una Por lo general las abortias son suculentas que no son de tanto sol directo Si son de mucha luz Cuando decimos sol directo es que les da completamente el sol a nuestras suculentas Cuando decimos de semisombra quiere decir que es que le da bastante luz Por supuesto porque necesitan luz chicos, necesitan luz nuestras suculentas No precisamente un sol directo porque se quema o se ponen bastante oscuritas En general nuestras suculentas chicos necesitan sol Necesitan sol, necesitan luz para desarrollarse, para ponerse hermosas Para que se vean compactas y bonitas Siguiente punto chicos con el riego El riego es un dolor de cabeza yo creo que para muchos y más cuando somos principiantes El riego chicos no tenemos que complicarnos tantos palitos Que nos ayudan mucho para eso del riego Si a sus suculentas le da pudrición amigos Entonces busquemos un palito de estos y lo introducimos hasta abajo de nuestra macetita Con mucho cuidado no lastimar las raíces por supuesto de nuestra suculenta Y si sale como este esta suculenta está todavía húmeda Todavía está húmeda porque el palito salió húmedo Otro punto amigos es ver nuestras hojitas Si ven que nuestras hojitas están arrugaditas Como en este caso que esta hermosa está arrugadita ¿Qué quiere decir? Que necesita riego chicos Que sus hojas están blandas Vean como pueden ver Están súper blandas Y es porque necesita riego Si nuestra suculenta está bien hidratada Entonces va a estar con las hojitas firmes y duras Como en este otro caso Que nuestra suculenta tiene esas hojitas bien duritas, bien firmes Quiere decir que esta suculenta está hidratada Es muy práctico revisar nuestro sustrato con estos palitos Yo creo que cuando somos principiantes lo introducimos Nos fijamos de la humedad Si sale húmedo, si sale seco Y les va a ir muy bien con el riego Yo en lo personal Mis suculentas reciben agua como una vez a la semana Este en verano, este en invierno Bueno aquí son estas dos estaciones que hay Porque no tenemos estaciones definidas Acá en Costa Rica El clima es una ricura Amigos el sustrato es el que a usted mejor le sirve En mi caso yo lo hago mineral Lo hago muchas veces más orgánico, más mineral O 50-50 Lo que necesitamos es un sustrato que drene No quiere decir que porque yo tenga mis suculentas hermosas, bonitas Y que tal vez las tuyas que se vean un poquito desmayadas o sin color No quiere decir que sea por el sustrato Porque Nati usa el mejor sustrato, no O otra persona usa el mejor sustrato No es así chicos El sustrato es solamente tener un sustrato suelto Que drene bastante No podemos utilizar solamente tierra negra De esa tierra que se hace una pelota Entonces las raíces no se van a desarrollar bien No van a poder crecer porque están apelmazadas Utilicemos el sustrato de su preferencia En mi caso yo utilizo un sustrato con perlita O con piedra pomes Que últimamente lo hago mucho con piedra pomes Y trato de hacerlo un poquito más mineral que orgánico Por supuesto que no podemos hacerlo solo mineral Porque necesitan, ellas necesitan esas nutrientes Para poder crecer y que se vean hermosas Y otro de los puntos muy muy importantes Amigos hay que trasplantar nuestras suculentas Ellas necesitan mucho más espacio Necesitan desarrollar sus raíces mucho más Y si las tenemos en una macetita tan chiquitita Con una cabecita ya tan grande Pues por supuesto que no va a seguirse desarrollando Y no va a crecer Ellas necesitan ser transplantadas En el momento que ya lo necesiten En este caso esta Raybone Bueno yo la tengo aquí Porque está sacando apenas raíces Ya que la habíamos decapitado Si no han visto ese video Se los dejo por ahí Y se los comparto para que vayan Esta suculenta Cuando ella tenga sus raíces Necesito transplantarla Para que siga desarrollándose Y siga creciendo Así de hermosísima Como es esta suculenta En este caso la suculenta Tiene bastante espacio todavía Para desarrollarse Para crecer bien Entonces no debemos transplantarla Pero si ya pasa la maceta Y se sale un poco de la maceta Es importante transplantarla Para que ella se siga desarrollando Y siga creciendo hermosa Mis suculentas Por lo general las abono dos veces al año O a veces solo una vez Si tu sustrato ya tiene humos de lombriz Ya viene bien abonado Entonces no hay necesidad De estar abonando Nuestras suculentas En mi caso yo lo hago A principio de año Como en enero Ponerle humos de lombriz líquido Que se los he compartido mucho En este canal Un humos de lombriz Que me da una vecina Ella me lo regala Y bueno les va súper bien A todas ellas Hacerles el riego En enero Con ese humos de lombriz Y a todas estas hermosas Las abono de esta forma Lo hago como en enero Y como a mitad de año Lo vuelvo a hacer Darles un riego Con ese humos de lombriz líquido Para que ellas Todavía se pongan Más hermosas Y fuertes Nati ¿Qué es mejor? Maceta de plástico Maceta de barro Maceta de cerámica Chicos La maceta No tiene nada que ver Con el crecimiento De nuestras plantas Pero me ha pasado Que maceta de cerámica Se pone un poquito Más lentas En maceta de plástico Crecen mucho más Pero en realidad Mis suculentas Crecen a su ritmo Me encanta verlas crecer Me encanta verlas pequeñitas Y no Me estreso Porque me estén dando hijos O por verlas Demasiado Salidas de la maceta Llena de hijitos De hijuelos Me encanta ver el proceso De cada una de ellas Y que me den los hijuelos Cuando lo quieran Si te llegan Con una suculenta Y no sabes nada De ellas Esto muy importante Es preguntar Si es de sol directo O fijarse Cómo la tenían En ese lugar Donde fuiste a comprarla Adquirirla O si te la del siguiente punto Si no sabes Cómo regar Tu suculenta Introduce Un palito En el sustrato Y ahí te darás cuenta Si está húmedo Si está seco O si está mojado Así puedes darte cuenta Si es necesaria Regar O no regar Tu suculenta También lo puedes hacer Por medio de hojita Si tu hojita Está firme No necesita riego Tiene bastante agua Acumulada En sus hojitas Recuerde que son Suculentas Están llenas De agua Por dentro Recuerda que Tus suculentas Necesitan Mucho sol Y mucha luz Natural Para que estén Compactas Y bien bonitas Y unos colores Preciosos Que da Por supuesto El sol Y la luz Recuerda que No todas las suculentas Son de sol directo Muchas de ellas Son de Mucha luz En otras palabras Semi sombra Que necesitan Mucha luz Pero no Que esté en el sol Completamente directo Recuerda Para tener Estas hermosas No hay sustrato Indicado No hay el mejor Sustrato Simplemente Usa un sustrato Que sea Bastante Drenante Que se seque pronto Para que no se llegue A podrir Tu suculenta Si quieres abonar Abónalos Hay osmocote Que eso les va muy bien Y también El humus de lombriz Que es lo mejor Para mí En lo personal Yo no abono Mis suculentas Simplemente Con el abono Que les doy En el momento Que las trasplanto Con el sustrato O lo hago Una o dos veces Al año Recuerda Que cuando tu suculenta Es como esta La hui Tan prudinosa Con ese polvito Que traen ellas En especial Recuerda No tocársela Para que se mantenga Y para que las Cubra del sol Así que no le toques Esa prudina No permitas Que le toquen Esa prudina Y además Que hacen Que se vean Todavía más bonitas Y saludables Tus suculentas No todas Lo tienen Pero Hay muchas Que si En realidad Las suculentas Son muy fácil De cuidar Son muy agradecidas Y podemos lograr Tenerlas bonitas Tenerlas compactas Si le damos Los cuidados Necesarios Para que ellas Se mantengan Muy bonitas Y coloridas Y compactas Y amigos Espero que este Pequeño video Les sirva Les guste Y les ayude Un poquito A poder Tener sus suculentas Sanas Bonitas Muchas personas A mi me dicen Nati Como hace Para tenerlas Tan lindas Seguro pasas Horas Aquí En el invernadero Y eso Es Eso quisiera Chicos Eso quisiera Estar aquí Mucho rato Estar con ellas Pero en realidad Nuestras suculentas Necesitan Muy pocos Pasos Para que se Mantengan bonitas Pasarlas De maceta Cuando ellas Lo requieren Cuando ellas Lo necesitan Cambiarle Por supuesto El sustrato Para que tengan Nuevo Nutrino Amigos Estos son Los cuidados Que le damos A las suculentas Si quieran Algún video En especial Me lo pueden Dejar en los comentarios Y con mucho gusto Mientras yo pueda Se los voy a Compartir A todos ustedes Y amigos Esto sería Todo por hoy Espero que Les haya gustado Que les ayude Estos pequeños Tips Si te regalan Una suculenta Por primera vez Si es tu primera Suculenta Para que la puedas Cuidar Nos vemos muy pronto En un próximo video Chao Bendiciones Pura vida